Gracias al avance del derecho internacional, hoy en día existe la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y déjame decirte que en esa convención se prohíbe este modelo. Este modelo que, digamos, lo llamamos sustitutivo de la voluntad. ¿Por qué? Porque, como te estoy diciendo, una persona sustituye tu voluntad. Muy buenas noches, bienvenidos a Nueva Mujer Talks. Gracias por acompañarnos en Publimetro, todas las redes sociales. Mi nombre es Pilar Presa y me da muchísimo gusto recibir a mi invitada. Ella es Isabel Erreguerena. Ella es licenciada en Derecho, maestra en Derecho Internacional, con especialidad en Derechos Humanos y codirectora de X Justicia para las Mujeres. Isabel, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Pilar, por esta entrevista de un caso tan importante que visibiliza un tema toral para las personas en general, pero también para las mujeres. Claro, y además es un tema mediático que todos vimos, que incluso muchos se sumaron a la causa. Estamos hablando de la tutela de Britney Spears, que hace apenas que fue el 12 de noviembre, que dictaron ya por fin la suspensión después de 13 años que la tuvo. Y me gustaría, Isabel, para los que desconocemos realmente, obviamente hemos leído un poco de qué se trataba y lo que pasaba y hemos visto los documentales, pero lo primero que me gustaría preguntarte, Isabel, ¿esta figura legal existe en México, así como vimos que existe en Estados Unidos, tal cual? Así es. En México existe una figura que es muy parecida al wardenship o tutela que se llama interdicción. Esta figura, al igual que lo que pudimos ver en el caso de Britney, es un mecanismo jurídico en el cual pone a una persona en tutela de otra persona para que esa otra persona decida sobre las cosas más importantes y básicas en su vida. Cómo celebrar un contrato de trabajo, casarse o disponer de sus bienes. Esto es igual que lo que pudimos ver en el caso de Britney Spears, que empieza en 2008, cuando surge, cuando solicitan esta figura, después de que se niega a entregar a sus hijos a su expareja como tal, pues en México también existe la figura de interdicción. Y esta figura, entiendo el punto de que a veces, seamos hombres o seamos mujeres, podemos estar pasando por momentos complicados en cuanto a nuestra salud mental. Lo entiendo perfecto y entiendo, pues en este caso, el padre de Britney, o cualquier padre de familia, pongámoslo así, que se sintiera con la obligación, más que con el derecho de velar por los intereses de su hija o de su hijo, que se encuentre en ese momento vulnerable. Pero lo que nos hacía ruido a los medios de comunicación era esta parte de, pero cómo sigue trabajando, pero cómo sí está sana mentalmente para producir dinero. Y cómo además no está gozando de ese dinero, está verdaderamente, como pues ella lo decía en esos audios, estoy en prisión y realmente no puedo hacer nada. ¿En dónde está esta justicia de velar por, pues al final del día se trataba de que Britney estuviera bien? Y lo que vimos durante estos 13 años no fue así. ¿Cuántas mujeres podrían estar en esta misma situación que no tienen una cámara enfrente, o que no las conocen millones de personas? Totalmente. Mira, eso sí es una diferencia entre Estados Unidos y México. En Estados Unidos, y hay bastante documentación al respecto, hay un abuso sistemático de los tutores hacia las personas que están en situación de interdicción. En México esto se reduce porque para que el tutor tome decisiones a nombre de la persona en interdicción, sobre todo lo que llamamos los abogados actos de dominio o administración, que básicamente es, por ejemplo, vender algo, rentar algo. En México, tienes que tener la autorización del juez. Entonces, a diferencia de Estados Unidos, no vemos este abuso tan grande, digamos, hacia las, económicamente como lo podemos ver en Estados Unidos, que no solamente es el caso de Britney, se han documentado varios casos como tales. En México, en general, el problema es que tú estás quitándole a la persona, pues digamos, desaparece la persona, se vuelve invisible. El primer caso emblemático, un poquito para mirar en México cómo funciona, fue el de Ricardo Ader. Ricardo Ader es una persona con síndrome de Asperger, discapacidad intelectual, y él es declarado en interdicción y se quiere casar. Y no hay manera que las personas en interdicción se puedan casar. Entonces, tiene que acudir a la Suprema Corte, y la Suprema Corte le otorga el amparo donde le permite casarse. Sin embargo, además, yo quiero mencionar que, además de esta figura de interdicción, el problema también es un problema sistemático hacia, digamos, las personas con discapacidad, y específicamente cuando se cruza con el tema de género. Recuerdo que algo que nos choqueó mucho de las declaraciones de Britney fue cuando nos platicó sobre el uso, bueno, cuando nos platicó, cuando hizo la declaración sobre el uso forzoso del DIU que la habían puesto, entonces no podía declarar sobre, no podía decidir sobre sus hijos. Bueno, hoy en día hay una norma en México que se llama la NOM 005-SSA2, que es de los servicios de planificación familiar, está vigente, que recomienda la esterilización forzada de las mujeres con retardo mental, así dice. Y digo retardo mental porque obviamente eso es contra los derechos, mediante el procedimiento conocido como oclusión tubaria bilateral, ¿no? Entonces, o sea, no solamente es en Estados Unidos, o sea, esta es una norma vigente en el caso mexicano, ¿no? Donde una mujer que se consideraría en un lenguaje, este, bueno, sería discapacidad intelectual, se permite su esterilización forzada. Entonces, si Britney fuera mexicana, pues no solamente enfrentaría los obstáculos como tal, sino también enfrentaría estos obstáculos, ¿no? Porque existe muchísima prejuicios en la legislación mexicana respecto a las personas con discapacidad. En el caso de Britney, el nombre que le damos es, en todo caso, en el momento que tuvo, tuvo una discapacidad psicosocial en ese momento, por un momento, digamos, de crisis que como tú bien decías, Pilar, todas hemos tenido. Claro, ¿y todos? Todos. La Convención de Derechos de Personas con Discapacidad establece que la discapacidad puede ser permanente o puede ser momentánea, y en el caso de Britney fue solamente por cierto tiempo, ¿no? Y es muy bien, en uno de los documentales se narra muy bien, ¿no? La cantidad de dinero que genera, o sea, cuando se le declara interdicta, bueno, o bajo tutela, y a la semana ya estaba en un programa de televisión generando millones de dólares, ¿no? Entonces, sin duda, son figuras que quedan, estas figuras, quiero decirte, que vienen desde la antigua Roma. Son figuras que vienen del derecho romano y que no hemos cambiado y que seguimos mirando y, pues, limitando a ciertas personas. Gracias al avance del derecho internacional, hoy en día existe la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y déjame decirte que en esa convención se prohíbe este modelo. Este modelo que, digamos, lo llamamos sustitutivo de la voluntad. ¿Por qué? Porque, como te estoy diciendo, una persona sustituye tu voluntad. ¡Claro! Así es. Y ahora se busca ir a un sistema de apoyos. Un sistema donde la persona con diferente discapacidad pueda acudir con apoyo de familiares, de personas diferentes a, pues, tomar decisiones. Y esto ya está funcionando. En 2014, Argentina implementó el sistema de apoyos, limitando la tutela. Asimismo, Irlanda en 2015, Costa Rica en 2016, Perú en 2018, Colombia en 2019 y España este año. Entonces, pues, es necesario que en México, si bien hay muchos amparos que ya reconocen que esto es, pues, violatorio y discriminatorio a las personas con discapacidad, es necesario que cambiemos la legislación para que ya no exista esta figura y permitamos a las mujeres y a los hombres ejercer sus derechos. Quería preguntarte, porque no me quedó muy claro, ¿esta esterilización es aplicable solamente para las mujeres o es para hombres y mujeres en el caso de discapacidad? Solo para mujeres. Desde ahí estamos mal. De por sí, tú que eres especialista, que tienes una maestría en derechos humanos, de entrada, esterilizar a una persona, aunque tenga discapacidades, cualquiera que ésta sea, es una violación a sus derechos humanos. Y la otra es, ¿por qué solamente aplica a las mujeres? Es que creo que justo, Pilar, lo que estás tocando es un tema muy interesante. Yo creo que algo que a mí me indigna más, pero que se me hace más representativo del caso de Whitney, es cómo se cruza con los estereotipos o roles de lo que deberíamos de ser, ¿no? Una mujer debe de ser calladita, una mujer no debe de gritarle a los paparazzi, una mujer debe de ser buena madre. ¿Cómo se atrevió a llevar a su hijo sin sillita adelante? Una mujer con hijos no debe ir de fiesta y menos sin calzones, porque salió con Paris Hiltoni. Entonces, el caso de Whitney es un caso de cómo nos ponen la vara de la buena mujer y después nos castigan por no cumplir estos estereotipos de género, cuando en realidad existimos una pluralidad de mujeres, una pluralidad de madres, y nos sancionan, tratándonos incluso de desaparecer, de que eso es lo que es la tutela, el guardianship y la interdicción, ¿no? Entonces, creo que el caso de Whitney es un caso muy conocido, coincido contigo que debe de haber muchos casos que no conocemos. En México no ha habido ninguno que sea reconocido, el más famoso fue el de Ricardo Ader, pero es el de un hombre. Pero incluso yo creo que eso, bueno, hay un estudio que hizo Disability Rights International sobre un caso de que ese es todo un tema que también toca, es más amplio, pero las mujeres que están en centros psiquiátricos, su tutor es el director del centro psiquiátrico. Entonces, Disability Rights International documentó, no recuerdo el nombre del centro, pero en un centro donde se esterilizaban forzosamente a las mujeres que estaban en este centro psiquiátrico, y cuando se le pregunta al director por qué, dice que porque están siendo violadas, y porque si están siendo violadas, si no las esterilizan van a tener hijos. O sea, no le preocupaba que las estaban violando, o no iba a pararlo de la violación, sino más bien que no se reprodujera. Exacto. Entonces, además ahí, imagínate, que ese es un tema que desde X hemos impulsado muchísimo. ¿Cómo? Que el caso de Whitney es clarísimo en eso. O sea, ¿cómo te vas a defender? Imagínate que tú estás tú en un centro psiquiátrico. ¿Cómo te vas a defender contra el personal de un centro psiquiátrico si el director es el que tiene que ir al tribunal a defenderte? No hay manera. No lo hay por aquí. Y menos cuando estás en un centro psiquiátrico donde hay muchas mujeres en situación de interdicción. Entonces, este, creo que es, o sea, es un modelo hecho, y por eso me gusta mucho que sea en un programa de mujeres, un programa hecho donde nos dejan otra vez en su misión absoluta de los hombres. Y muchas veces tiene que ver con los roles y lo que se espera de ser buena mujer. Me encanta haberte escuchado porque me queda aún más claro lo que está pasando con este modelo legal. Y por último, me gustaría que me compartieras, pues sí, cómo contactar a Justicia, X Justicia para mujeres que están haciendo una labor importante justamente para poder evidenciar este tipo de cosas en donde todavía nos hace falta avanzar, creemos. Y bueno, sí, siempre me gusta pensar que hemos avanzado, pero de repente me encuentro con invitadas como tú que están ahí en el campo y que me dicen que viene desde el derecho romano hace no sé cuántos miles de años y entonces es como dice esa cara y entonces no hemos avanzado tanto. Totalmente. Claro que sí, nos pueden encontrar en nuestra página x.org.mx y pueden por ahí ver todo el trabajo que hemos hecho en materia de discapacidad siempre con nuestras aliadas de organizaciones de mujeres con discapacidad que han vivido en carne propia estas realidades. Gracias querida Isabel y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en Nueva Mujer Talks. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!